El sabor de la panadería y repostería italiana lo encuentra en Alma Dulce. Con precios para nacionales, saboree nuestros bocadillos, migñón, croissant dulce y salado, hierbávares y muchas otras delicias. En Alma Dulce, ordene sus queques y pedidos al gusto. Visítenos en el local 5 del Doit Center. Alma Dulce es sabor italiano.